¿Qué le dices? Tú tienes tú y ya eres, pues, esto para ti es normal. ¿Qué cosa canchera, Lafrucita? Bueno, estoy muy emocionada acá. Es una sorpresa a mi papá. Él no se imaginaba que iba a estar acá presente. ¿Por qué? Porque lo despisté, porque me llamaban y yo... No estoy, no estoy, no estoy. Pero después ya... ¿Cómo te gusta jugar acá todo el ratoño? No, para despistar a mi papá. Ah, ya, está muy bien. ¿Pero pagaste la luz? No, sí le pagué la luz con mis cacholitos que tengo. Y bueno, si tendría algo más, yo le pagaría todo. Esta le daría una pensión de abajo. Te ayudaría en todo. Lo quiero mucho y lo amo bastante. Claro. Y siempre va a ser mi padre. ¿Sí me lo va a ser tu papá? Y no va a haber otro. No va a haber otro. No, no. Así quieran. Así quieran, no va a haber otro. Así se van, el ADN trucao. Ah, sí. Ah, sí. Y tú, Marco Polo. No, yo, Carlitos, feliz, feliz de poder celebrar un año más. Que para mi padre, en verdad, es, y con lógica, un año menos de vida. Porque cada vez se lo va creciendo más. Se lo va creciendo. Y él piensa que es un año menos, que tiene su lógica. Pero yo le agradezco que estos años menos que cada vez ha ido cumpliendo, me ha ido llenando de orgullo cada vez más y más. No solamente como hijo, sino como hijo de un profesional de la música, que solamente va a escuchar sus canciones. Me imagino, yo que soy su hijo, me siento más peruano que el sediche, que la papa, la guancaína. Yo me pongo a pensar, mucha es la gente que me dice, en Estados Unidos, un peruano escucha el himno nacional y llora. Y lo miren, recortan así con todo. Escucha, contigo Perú, hoy se llama Perú, y es un chiquito llorando en la teteciana. Y tus otros hijos, Augusto, ¿dónde están? Están en los Estados Unidos. Pues Selena, yo sé que hay en los Estados Unidos. Selena está en Nueva York, Carmen está en Miami, Augusto Colocampos está en Los Ángeles. Augusto es el mayor. Él es el mayor director de cine, televisión y actor también. ¿Hace cuánto tiempo no lo ves, Augusto? A Augustito no lo veo, pues... Estudimos en Las Vegas hace dos años, tres años. ¿Tres años? Y el año pasado se casó. Ah, se casó, vino aquí a casarse el 28 de julio del año pasado. ¿En todo caso no lo ves? No lo veo, pero siempre lo oigo, me alienta y es mi vida. ¿Por qué no dices aló, Augusto? Alói. Ah, yo sí diría alói. ¡Aló! ¡Aló, viejo! Oye, ladrón, ¿dónde estás? Estoy escondido acá en las líneas telefónicas, escuchándote desde Hollywood. Desde Hollywood. Él vive en Hollywood. Hijo mío, miro a Dios, miro a mi patria querida y escucho que habla tu vida, porque cuando habla tu voz, siento que entre tú y yo somos la sola persona. Y digo al Dios que me perdona por cada cosa que yo hago, que esta vez, si es que la... Que me perdone otra vez, porque los quiero y después que me vaya de este mundo, tendré un amor más profundo para los siete a la vez. ¡Ah, bueno! Gracias, discito. ¡Gracias! Oye, te felicito y que cumpla, pues, sin más. Aparte de ser mi padre y te quiero tanto como todos mis hermanos que están ahí presentes, una cosa que siempre te he dicho también a ti, como lo que acaba de decir Marcos, es que yo soy uno de tus más grandes fans que tienes, porque no solamente sea mi padre, pero yo también siento el orgullo acá en Los Ángeles, cuando yo camino por las calles. Y yo no me doy de decir, sí, yo soy el hijo del tal, 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 porque de ellos salen cuando yo estoy en una fiesta, donde yo estoy en un restaurante, y tocan tu música como la viven. Y yo me llamo de orgullo solamente de verlo, porque yo no me tengo que dar el lujo de decirle que quién soy yo. Yo solamente me da el gusto de escuchar que alguien quiere a tu música tanto y de tan lejos como yo también. Gracias, hijo. Yo quiero decir una primicia a todos. Estamos escribiendo entre mi hijo y yo una película peruana, que se llama Cuando llora, diga tú conmigo, Cuando llora mi guitarra. Vamos a escribirla y va a salir de Hollywood para todo el mundo, Cuando llora mi guitarra. Mi hijo me va a hacer la película, yo la voy a escribir. Maravilloso. Gracias. ¿Cómo no voy a vivir? ¿Cómo van a decir que me muero? No me muero, porque en cada esquina hay un tendero, un frutero, que le debo plata. Y desde aquí le digo, 5 para 6, 5 para 6 y saca 50 soles y después le vuelvo 60. Porque saben que estoy misio, estoy misio hasta que me paguen lo que me deben. Cuando me paguen lo que me deben, entonces... Pero no hables de cosas tristes. Gracias, Augusto. De verdad, gracias. Pero háblame de tus nietos, por ejemplo. ¿Son cuántos ya? Tengo 5 nietos. 5 nietos. Augusto, el que está allá, tiene uno. Este... Después... Leslie, que me acaba de llevar al chifa. ¿Quién más? Que se va a casar en octubre y me va a hacer padrino. Alonso, Johan y Mariano. Alonso, Johan. Y de repente, por ahí vamos a tener... Johan es uno de los más chiquitos y no ves hace mucho tiempo. Me quiere muchísimo. Y ayer me dijo, papá, no puedes ir a trabajar. No, porque no me llegaron a pagar en esta parte donde me debían. Papá, yo te pongo la gasolina. Y sacó 10 soles. Sus únicos 10 soles. ¿Cuántos años tiene Johan? Johan tiene 22 años. Es lindo. ¿Cuánto tiene Johan? 25. 25 años. Ah, se hace loco, entonces. Se hace loco. No, y lo quiero mucho porque es novio de una de mis alumnas más queridas, de Laurita Vinces, que nunca la dejó. Es su manager, aprendido... Oye, pero... Hoy día el Perú celebra el cumpleaños de una gran estrella. Este es el cumpleaños de Augusto, peligrosamente masculino. Pues tú vas a ser padre tan divino y no tener los engaños al no verte extraño. Y ahora, justo por eso, te doy este pequeño accequio. Hasta después de un cumpleaños. Bravo. Hola. ¿Cómo haciendo? Me voy a parar por acá. Me siento una suavecita. Eso me encanta. Pero... Pero tú siempre es tan frío... Augusto, yo te noto hasta... ¿Ah? Tres días ha costado preparar esto. Mi cara, Florcita, le hemos traído, le hemos sacado del escenario. Eso va actuando. En realidad, me has dado una sorpresa muy linda. Y en la mañana me llamaban por la calle. El boticario me mandó remedios y me dijo, veo que no tienes para los remedios. Los remedios de todo el mes te dan por cuenta bien. Y entonces, lo que acabas de hacer tú es rubricar un día muy lindo para mí. Y cuando miro a mi hija, y sé que me vino la luz, recién comprendo por qué le puse el nombre de mi madre. Me dio a luz Flor de María, mi madre. Y hoy día mi hija me dio luz. Tan linda, mi Florcita. Yo quisiera que de repente todos, porque acá Marco, Flor, tú, todos cantan un poco, ¿no? Yo no canto, pero ni en la ducha. Pero tú cantas un poco, ¿no? Yo canto. Por ahí, por ahí tenemos toda la sangre. Bueno, yo te daré una canción tuya, por supuesto. Y ahora en mi hija, ¿por qué le puse? Te le envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Llora, guitarra, ¿por qué eres mi voz de hoy? Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva. Que si no viene, mi amor no tiene consuelo. Que solitario, sin su cariño, me puedo gritarla. Tú que interpretas en tu mirar, mi querranto. Tú que recibes en tu madreo, mi llanto. Llora conmigo, si no lo sabieras. ¡Volver! De esta forma, me gustaría darle un homenaje merecido, chiquito, pero con mucho amor, con mucho aprecio. Me gusta por los campos. Sus hijos, sus nietos. El cese llenado de gente. De este hombre que de repente no ha vivido, pues, como mucha gente hubiera dicho, no, no es un ejemplo de vida, así no quiero a los hombres, así no. Tuvo muchas mujeres, él tuvo a las mujeres que quiso y las mujeres que lo quisieron. Los hijos que quiso, los hijos que lo quisieron. Y tuvo los nietos que pudo. Pero, de todas maneras, fue un hombre que dedicó toda su vida a cantarle, a componerle al Perú. Y me parece que eso es lo más importante y lo más recatable. ¡Feliz Día de los Abustos por los Campos! ¡Vamos a un corte! ¡Estamos convirtiendo en esto la extraordinaria! ¡Vamos a un bandera!